Vamos a entrar con mucho horror. Esta mañana estuvimos en el Cementerio General de Talca, también en el Parque del Maule y el Cementerio de Colín, hablando con la gente que viene a visitar sus deudos el día de hoy. ¿Pero qué se celebra este primer día de noviembre? ¿Cómo ocurre con la mayor parte de las celebraciones en España el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos? Es una fiesta eminentemente religiosa, no solo en España, sino en la mayor parte de países de tradición cristiana. El 1 de noviembre es un día en el que se homenajea a los santos conocidos y desconocidos. Iniciamos nuestra jornada a las 7 y media de la mañana. En el transcurso, digamos, de la mañana ha venido bastante gente. Calculamos aproximadamente unas 3.000 a 4.000 personas que están, digamos, ingresando al cementerio. Al igual que el dejo, en la tarde va a ser exactamente igual. Es decir, pensamos que diariamente serán unas 5.000 personas que transitan, digamos, y vienen a ver a sus difuntos. La proclamación de la fiesta de todos los santos procede del Papa Gregorio IV, quien en el año 835 dio instrucciones para ello en tiempos de Luis, el piadoso. Si bien no hay una historia firme sobre el origen de la festividad del 1 de noviembre, se cree que el Papa Gregorio IV escogió este día porque coincidía con una de las festividades de los pueblos germanos y durante estos años el objetivo de la iglesia era ir eliminando todas las celebraciones paganas. No solo los 1 de noviembre, trato de venir mensualmente, porque aquí tengo mis abuelos, tengo mi suegro, mi cuñado y primos también, de aquí de Talca. Es importante tener en cuenta que el Día de Todos los Santos no es lo mismo que el Día de los Fieles Difuntos, también conocido como el Día de los Muertos o de las Ánimas. Este se celebra el 2 de noviembre y su objetivo es orar por los fieles que ya no siguen en la vida terrenal. Durante esta jornada se celebran las denominadas misas de requiem, es decir, un ruego por el alma de los muertos, a no ser que el día 2 de noviembre caiga en domingo, en cuyo caso no se pueden celebrar este tipo de ceremonias. El sector de la Florida. Es un sector cercano, cercano. Vengo a ver principalmente a mi hijo, Rodrigo, que hace ya 20 años que falleció y lo tengo aquí sepultado. Bueno, y a muchos vecinos y amigos y compadres, mucha gente. Cuando uno ya tiene tantos años como yo, va acumulando amistades allá en el cielo. Ya, claro. Estoy en un parque de tal.